Es vital, es muy importante. Lo poco que hay tenemos que cuidarlo. El agua es de enero, febrero, marzo, hasta abril, mayo. Después de eso ya no hay agua. En este tiempo del año encontrar agua es muy difícil, sí. Tres años no ha habido lluvia, por eso los animales han comenzado a morir. Tres años. Somos de cordillera negra secano, seco, 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 no hay agua. La cordillera blanca tiene agua. Pueden siembrar tres veces al año, pero nosotros no podemos. Se pierde el agua. No debería perderse. ¿Qué será ellos cuando sean jóvenes? Ya no van a producir por falta de agua. Están flaquitos los animales. Flaquitos están. Agua es primordial, tanto para animales y para un humano. Pero, ¿qué vamos a hacer? Nos hemos acostumbrado. Agua es primordal. Agua es primordial. Agua es primordial, como los hombres ayúden. Gracias.